Saludos, les habla Madeleine Peña de la Biblioteca Pública de Los Ángeles. En nombre del alcalde Eric Arceri, les doy las gracias por el honor de haber seleccionado a Los Ángeles como ciudad invitada de la 43ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Este reconocimiento realza el rol de Los Ángeles como capital mundial de la creatividad e innovación. Los Ángeles es hogar de un sinfín de escritores, poetas, dramaturgos, guionistas, editores y otros más involucrados en las diferentes manifestaciones de la palabra escrita. Además, Los Ángeles tiene la población hispana más grande de los Estados Unidos y es el mercado de compra de libros más grande del país. Nueva vez, nuestras gracias a la Fundación El Libro por este honor y esperamos con ansias participar el próximo año en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.